Bueno, vamos a empezar, bueno, con unas pequeñas indicaciones. Creo que, bueno, el día de ayer, ustedes saben, tuvimos un pequeño examen, ¿sí? Sí, lastimosamente, como les había indicado, bueno, hubo una falla del internet generalizada aquí en este sector donde vivo y lastimosamente, bueno, no hubo internet. Aquí, bueno, se utiliza una especie de cajetín multimedia para todos estos servicios y, bueno, no hubo internet, no hubo televisión, no hubo teléfono. Bueno, estuvimos prácticamente incomunitados y lastimosamente, bueno, también, no sé qué pasó, el internet de los datos del celular no funcionaba bien también. Fue algo muy extraño y justamente a eso de las dos y media de la mañana vi que el internet había regresado, por eso les había mandado la, bueno, esta foto con el router que ya por fin funcionó y por eso la televisión también funcionaba. Entonces, bueno, antes que nada, bueno, es algo que no es culpa mía, pero con todo me disculpo. La verdad, en este tipo de casos, cuando pasa algo con el internet del modem que tengo contratado para el departamento, utilizo el de los datos, utilizando el celular como router, porque, bueno, tengo un plan de casi 30 gigas al mes que puedo utilizar para una reunión de Zoom, pero lastimosamente, como les digo, el internet del celular también no funcionaba, entonces no había oportunidad de hacer esto. Fue una pena el haber perdido esto, pero como ya, bueno, los, ustedes mismos lo han decidido, la mayoría de compañeros lo han decidido. Bueno, vamos a recuperar esta clase el día martes 30 de noviembre y, bueno, eso también quería indicar para los compañeros que nos observan en YouTube y, bueno, demás personas en general que observan nuestro curso. El curso, bueno, el curso, bueno, inicialmente fue planificado con cinco semanas, 50 horas de clase, pero como hemos visto, bueno, han habido la necesidad de cubrir algunos temas, de ir un poco, bueno, lento en el sentido de que las cosas que se están impartiendo queden, bueno, bien sentadas en su conocimiento, entonces, por eso, bueno, no hay ningún problema. Por mi parte, igual, bueno, les aclaré, no sé si también lo hicieron los chicos de Hablando IQ, si es necesario ir un poco más de horas de lo planificado, bueno, no tengo ningún problema, eso no significa un costo extra que tengan que pagar o algo por el estilo, yo lo hago con todo el gusto. El objetivo, como les digo, es el aprendizaje en ustedes y, bueno, si ustedes también no tienen ningún problema, no, también es el tiempo de ustedes, no quiero disponer de su tiempo de una manera egoísta, entonces, si ustedes están de acuerdo en que esto se pueda alargar, no creo que va a ser mucho, una, dos, tres clases posible a lo máximo, con el objetivo de cubrir todo este currículum que les presenté de 29 capítulos, que la verdad, ya pensándolo bien, sí es un poco ambicioso, la verdad, pero bueno, yo por mí no hay ningún problema. Entonces, eso, Robert dice que, bueno, vamos, estamos en un excelente grupo y sí, muchas gracias, Robert. Bueno, igualmente, bueno, eso, un tema. Segundo tema, vamos a hablar un poco del examen. Vamos a compartir ahora sí pantalla. Listo. Bueno, aquí preparé, bueno, un cuadro que compartí con ustedes por WhatsApp. Es básicamente, son 15 estudiantes que se presentaron al examen. Germán, eh, está dentro. Permítanme ver la, la, tengo aquí una lista de, de todos ustedes, los que. Permítanme ver aquí, tengo esto de acá, a ver, hablando IQ. Carta inicial, archivos generales de estudiantes, cronograma. No, no, esto no es. ¿Dónde estaba este deberes? Ah, aquí tengo. Aquí está esto. Bueno, en total son, tengo aquí la lista completa, excluidos David y yo, serían en total 23 integrantes del curso, porque también recordemos están incluidos los, los dos organizadores de Hablando IQ también participan del curso, entonces serían 23 alumnos en total. O sea, serían los dos organizadores más 21, serían 23. El día de ayer, 15 personas rindieron el examen, dos compañeros de clase me pidieron de favor por asuntos de trabajo que lo iban a hacer, bueno, después. Bueno, les dije que no hay ningún problema, entonces serían, bueno, 17 personas que me presentarían el examen. Y como les, les expliqué y les dije, bueno, este examen no es el objetivo, el poder atormentarles o hacerles sentir mal, al contrario, me permití escribir unas palabras con ustedes, con el objetivo de que, bueno, no, no se sientan decepcionados o angustiados por esto, creo que es, es necesario, bueno, el, el hacer un examen en el sentido que podamos evaluar cuánto han, han asimilado del curso, de, de, de las cosas que hemos ido viendo, que más que todo es una evaluación, en este caso no para mí, sino para ustedes, fuera diferente, si no lo sé, fuera una materia esta de universidad, si con esto depende su semestre, no lo sé, sería distinto, ¿no? Pero esto es más por ustedes, porque, bueno, ustedes están pagando por el curso, a la final, bueno, 25 dólares o lo, o lo que sea que ustedes paguen por un curso, eh, desde mi punto de vista, les digo, porque, bueno, yo también he pagado por, eh, training, seminarios y todo eso, siempre he visto yo una necesidad de, 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 del rendimiento del, del, del grupo, ¿no es cierto? De, de tratar de que todos puedan llegar a un mismo nivel, como les dije, bueno, tenemos compañeros que están avanzados un poco en el tema, dominan de mejor manera algunos, algunos temas de programación, y, y, y hay compañeros también que empezaron desde cero, o sea, o, o vieron también temas de programación en, en la universidad, en algún semestre en específico, y, y, y bueno, ahora están un poco recordando cosas, están aprendiendo cosas nuevas, entonces, como les dije, mi objetivo es que al final del curso lleguemos todos a, a un mismo nivel, ¿sí? Todos tenemos que llegar a, a ese mismo nivel, y, y creo que, si ustedes, ponen el empeño suficiente, en tratar de, de analizar, de comprender bien estas bases, eh, en un futuro, y les estoy muy seguro que incluso podrían llegar a un nivel muchísimo más, eh, avanzado del que puedo tener yo en este momento, en, en conocimientos de Python, porque les sería muy fácil, por ejemplo, ver un tutorial, que hay varios de Python, de hecho, en YouTube y gratis, sobre cómo hacer hasta tablas dinámicas, en Jupyter Notebook, por ejemplo, utilizar las librerías de, de Python para data science, y, y ustedes podrían ya avanzar a, a paso exponencial nada más, posiblemente viendo una tabla de fórmulas, o algo por el estilo, y ustedes ya podrían ir, más allá que, que el mismo instructor. Además, esto de Python es, como les dije, es una especie de universidad, y, y si ustedes buscan en Udemy hay un curso que se llama Universidad Python, que tiene más de 200 clases, como más de 100 horas de curso, y, y lo dice universidad porque lo divide en distintas secciones. Una sección que es, bueno, para aprender a programar lo que estamos haciendo nosotros, otra sección para hacer aplicaciones, eh, bueno, de escritorio, otra para hacer aplicaciones web, otra para hacer juegos, otra para hacer, eh, bueno, muchísimas cosas que se pueden hacer con Python, ¿no? Entonces, como les digo, eh, si ustedes dan, aprenden bien estas bases, el resto, no puedo decir es pan comido, pero va a ser muchísimo más fácil para ustedes, ¿sí? Entonces, bueno, como les digo, 15 personas, eh, dieron el examen, eh, bueno, tenemos todo tipo de calificaciones, eh, nadie pudo alcanzar el 100% del examen, creo que también esto, bueno, se, se debe también, eh, creo que hubiese sido bueno el poder, eh, estar con ustedes e indicarles cómo funciona el examen, eh, más o menos lo que ustedes recibieron, es una simulación de, de cómo se analiza este, este tipo de exámenes, cuando ustedes dan un examen de certificación de Python, de Java, eh, las preguntas van más o menos por ese sentido, de hecho, un poco más complicadas, y es porque son preguntas a veces capciosas, ¿no? Eh, bueno, yo consideré, habían, como, como les había indicado, había preguntas de, de respuesta múltiple, entonces, bueno, no es por portarme estricto ni nada por el estilo, pero creo que es así, ¿no? Si, la pregunta tenía tres, eh, respuestas, ¿no es cierto? Si ustedes pusieron dos, eh, pues, simplemente es anulada la pregunta, es, es, es así. Si ustedes ponían una de más, por ejemplo, si la respuesta era A, B y C, ustedes ponían A, B, C, D, pues, lastimosamente igual, ¿no? No cuenta. El, el punto, el punto positivo, se da cuando ustedes ponen, eh, todas las respuestas correctas, ¿sí? Entonces, eh, en un inicio, bueno, me demoré en calificar porque estaba, de hecho, tratando de, de compensar, por ejemplo, si, si digamos, la pregunta 10 era la respuesta A, B, C, y ustedes pusieron A, B, entonces yo trataba de, no sé, darles dos puntos de tres ahí, pero luego hubo el conflicto de qué pasa con el compañero que pone, A, B, C, D, entonces, no sé, le pongo tres y le quito uno, no creo que sería correcto, ¿no? Entonces, mejor al final me decidí por evaluar la pregunta como tal. Si la pregunta tenía tres opciones y ustedes ponían dos, ponían cuatro, o no eran las opciones que tenían que poner, pues, simplemente no les puse el punto. Entonces, por eso, la verdad, sí, fue así. También, eh, hubo dos errores por mi parte en el examen, sí, y muchas gracias, eh, un compañero, Mauricio, creo que fue que me, me hizo dar cuenta de esto. Por eso les digo, fue, también esto un poco improvisado para mí y para ustedes, pero ya para un segundo examen vamos a preparar de mejor manera las cosas, y entonces, por eso mismo, quería yo, eh, lanzar esta pregunta. Creo que sería bueno, eh, mi recomendación, que volvamos a repetir un, un examen más. Yo tenía planificado hacer este y un examen final, más o menos de esta misma manera, pero estoy pensando hacer otro examen con el fin de que, bueno, ustedes también tengan la oportunidad de reivindicarse y esta vez ya entendiendo bien cómo funciona esto, hacerlo de mejor manera. No sé si ustedes están de acuerdo y poder también, eh, dar esta retroalimentación con, bueno, con cosas que posiblemente, hay, hay ciertas preguntas que veo que todos han fallado igual, eh, la mayoría. Entonces, creo que eso me deja claro que hay algunos vacíos o cosas que posiblemente no quedaron claras. Entonces, me gustaría a mí repetir esta experiencia, que creo que sería muy fructífera para ustedes y ojalá, eh, vamos a ir comparando estos cuadros como este que hice ahora. Eh, podría hacerlo para un segundo examen y, y vamos a ir viendo su progreso. Obviamente no, no estoy poniendo nombres aquí. El resultado del examen lo mandé de manera personal. Está en, en la carpeta de Google Drive que creé para ustedes. Eh, he copiado y pegado el, el examen corregido. Entonces, ahí pueden observar. Igualmente, como les dije, eh, tengo toda la predisposición de acercarme a cada uno de ustedes. Si tienen alguna duda en específico. Pero como les digo, o sea, no, no quisiera yo molestar su espacio personal. Escribirles a su WhatsApp o, o a su correo. Es un poco delicado. No sé si ustedes me entienden, ¿no? No, no, no me gustaría invadir su espacio personal. Eh, pero tengo toda la predisposición de, de ayudarles. Pero depende de ustedes. También, bueno, no es por llamar su atención ni nada por el estilo, pero, eh, había dejado un cuadro de Excel donde pregunté justamente esto si querían la retroalimentación o no. Y bueno, solo un compañero me lo dijo por, por WhatsApp que quería la retroalimentación. Entonces, pero en la, en el cuadro de este que compartí con ustedes, pues nadie ha puesto nada, ¿no? Entonces, asumo que está bien solamente dejarles el, no lo sé, el, el, el examen corregido. Porque si ustedes pueden observar en la carpeta de Google Drive, solamente me limité a ponerles uno, cero, y la nota final y se acabó. Pero asumo que ustedes, eh, no lo sé, podrán con esto ser capaces con la solución del examen que ya también les compartí, ver en qué se equivocaron. Pero en todo caso, el día de ahora, eh, son en estos momentos las seis y diecinueve en Ecuador. Voy a tomarme el tiempo. Alguien escribió, muchas gracias por tus valiosas clases. Yo se llené la hoja, Sebas, no sé qué sucedió ahí. Bueno, yo también no, no lo sé. Bueno, vamos a ver, porque la verdad, eh, Robert, no, no lo sé, no, no, no encontré ningún comentario. Eh, quieren, les puedo mostrar. Eh, lo tengo aquí, de hecho, a ver, está, curso hablando IQ, archivos generales de estudiantes, eh, encuesta examen. Es una encuesta de, bueno, una hoja de, ah, aquí sí me asoma, sí, perdón. Aquí tengo, ah, Melanie, sí, muchas gracias. La verdad, sí, ahorita lo, lo observo, sí, lo han llenado. Creo que lo abrí en el celular y lastimosamente no. Listo, entonces, con esto yo me voy a tomar el tiempo. Muchos me han dicho por videollamadas, Zoom, Teams, Mauricio, perfecto, perfecto. Lo voy a hacer entonces. Melanie, por mensajes, perfecto. Yo voy a, tal y como ustedes me, me lo ponen aquí, lo voy a hacer. Eh, me voy a dar el tiempo, entonces, porque miren, ya hablé de hecho con un, un compañero de ustedes, que, eh, bueno, un poco, eh, estuve un poco sorprendido de su, de su resultado en el examen. Entonces, me comprometí también en, en guiar a, a su compañero, a, a que pueda tener un, bueno, igualarse. Creo que lastimosamente por motivos de trabajo, no, no ha podido asistir a las clases y, y más que todo, ha tenido el compromiso de, de aprender. Entonces, yo, la verdad, estoy encantado de, de poder ayudar. Y, bueno, eh, también hay compañeros que lastimosamente tengo que decirlo, no, no es nada en contra, respeto igualmente, pero, bueno, han pagado por el curso, eh, 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 vinieron dos, tres clases y lastimosamente nunca más les volví a ver, ni, ni en las clases, ni, ni en los deberes, ni en el examen. Entonces, eh, bueno, no, no lo sé, no sé qué hacer. Ahí, eh, tendré que hablar con, con, con Dayana, con Eric, que es que en este caso podremos emitir un certificado de, de, de asistencia al menos. No sé, al menos les digo, hay, como les digo, son veintidós compañeros que están tomando el curso y al menos les digo unos tres, cuatro compañeros. No, no, la verdad, no sé qué, qué será de ellos. No, nunca más los volví a ver, no asistieron al examen, no hay ningún deber presentado. No sé si en este caso podremos al menos dar un certificado de asistencia. Esto ya depende enteramente de, de los chicos de Hablando IQ, ¿sí? Yo, como les digo, bueno, eso quiero aclarar, por favor, soy el, el instructor, nada más, eh, Hablando IQ es algo totalmente distinto a lo que, bueno, hace el instructor. Entonces eso. Eh, ahora que veo esto, entonces me voy a dirigir a cada uno de ustedes, sí. Pero, eh, en estos, en esta media hora que destiné para esto, en estos ocho minutos vamos a ver el examen. Vamos a analizar, eh, más o menos lo que ya vi, dónde está la, la, la falla generalizada de todos. Bueno, yo les había mandado ya un, un, una, una solución. Pero con todo la voy a, la voy a presentar aquí. Vamos a discutirla con, con todos ustedes. Entonces tenemos, a ver, deberes y tareas. No, esto no es. Está en OneDrive. Curso de Python. Eh, hablando IQ, examen uno, perfecto. Y solución del examen. Listo. Entonces voy a presentarles esto, compartí con ustedes. Bueno, en primer lugar, eh, creo que, por favor, bueno, bueno, ya no sé si es que lo hicieron, pero sería bueno, por favor, bueno, les digo, por favor, disculparán, no es ningún llamado de atención, pero en cualquier examen que ustedes tengan. No solo en esto. Les digo, este es un curso nada más. No, no es, posiblemente no es de tanta relevancia para muchos de ustedes, pero ya sea en, en su universidad o, o incluso en estos exámenes de certificación, eh, ya sea de Python, Java, o cuando den el TOEFL, el GRE, un examen DAD, el C1, B1, o de cualquier idioma. Por favor, siempre lean las instrucciones y, y es, les pido de, de favor. O sea, siempre traten de leer las instrucciones del examen y, y antes de resolverlo, porque es bien importante, sí. Eh, bueno, aquí, básicamente, bueno, no sé si todos leyeron las instrucciones. Eh, lastimosamente, bueno, es, es difícil para mí el poder supervisar si están copiando, ¿no? Espero que no lo hayan hecho. Les digo, esto es enteramente de ustedes. Si utilizaron la consola de Python para resolver el programa, pues ya no, no puedo controlar eso. Pero voy a tratar, no sé, hay un software, eh, en el internet hay cómo crear exámenes. Entonces, no sé si, si puedo, voy a investigar un poco al respecto para hacer esto, pero en todo caso, ya depende de ustedes. Bueno, yo fijo un tiempo, eh, sería bueno que lo completen en ese tiempo, pero, pero si ustedes utilizan la consola, bueno, ¿qué puedo hacer, no? Pero bueno, igual ya voy a ver la manera de mejorar esto. Eh, bueno, lo más importante es, eh, es tal y como, bueno, toman el examen de certificación. Sería bueno que tengan una hoja de papel, eh, bueno, no una, sino varias, unas cuatro al menos, un lápiz, un esfero y una calculadora científica, ¿no? Para cualquier cálculo numérico que tengan que hacer. Igualmente, en, bueno, en el examen de certificación, no, no es posible utilizar calculadora, pero, bueno, para este curso, sí. Pero en un examen les ponen generalmente, las cuatro hojas de papel bondo, cinco, un lápiz y se acabó. Y a veces les dan también una pizarra, bueno, de plástico, con un marcador de tiza líquida, con un borrador y lo hacen ahí nada más. Entonces, no, ustedes no pueden llevar nada, ni esfero, ni nada por el estilo, les dan todo y siempre están dándose vueltas supervisándole todo, todo lo que ustedes hacen. Entonces, bueno, esa fue la primera aclaración. Eh, igualmente, bueno, eh, para, lo hice de esta manera, para que ustedes puedan, eh, lo voy a volver a hacer posiblemente así. Solamente un blog de notas, todos tienen un notepad aquí. Entonces, abren, ponen su nombre, pregunta uno, entonces, yo que sé, A, por ejemplo. O pregunta dos, eh, B, C y D, por ejemplo. Y había una pregunta, la única que les pedí, y creo que, por favor, escriban una línea de código para resolver el programa. Entonces, no lo sé, solamente pregunta tres, por ejemplo. Eh, bueno, pueden ponerlo así. Y acá, yo que sé, que la respuesta sea print, hola mundo. Y, por ejemplo, la variable nombre, yo que sé, que esa sea la respuesta. Entonces, eso es todo. Ustedes ponen aquí su nombre, en este caso, bueno, mi nombre, Sebastián Silva. Y guardan y me lo mandan al correo, nada más. Entonces, yo ya puedo corregir de esa manera. Listo. Entonces, eh, aquí les puse un ejemplo de cómo, bueno, subrayando las respuestas y cómo tienen que ponerlo. Entonces, siempre, bueno, ya las instrucciones van a ser las mismas para el siguiente examen. Pero bueno, aquí les pongo un poco del tiempo, mi correo. Eh, igualmente, no, no, esto es, ya un poco exageré. Pero no, no, no lo hice de esta manera. Y aquí hay una particularidad, no sé si se dieron cuenta. Eh, igualmente, para evitar que, que ustedes utilicen la consola de salida, eh, me permití, bueno, en este, en este documento PDF, ustedes pueden copiar el texto, si desean, ¿no? Pero en el que yo les había mandado. Eh, permítanme dónde está. Creo que es examen de Python. Este de aquí. En este que yo les mandé, lastimosamente, pues, no pueden copiar. No pueden copiar el texto. Está impreso como imagen PDF. Entonces, lastimosamente, pues, no, no hay cómo. Es, es, les digo, para evitar que ustedes hagan lo siguiente. Entonces, para evitar que yo, qué sé, digamos, cojo esto, copio, me voy a la consola, corro y ya veo la respuesta. Entonces, como les digo, igualmente, ustedes pueden, no sé, tomarse el tiempo de transcribir cada una de estas soluciones, pero bueno, ahí ya no puedo controlar, como les digo eso. Entonces, espero que, bueno, no lo hayan hecho, pero listo. La primera pregunta, bueno, que dice, marque todas las respuestas correctas que describan el concepto, definición de programación lógica. Entonces, creo que solamente algún, pocos compañeros pusieron las tres, que es A, C y D. En primer lugar, bueno, la programación lógica es un paradigma de la programación. Ya habíamos hablado de esto en las primeras slides y habíamos dicho en qué consiste la programación lógica. Entonces, era, bueno, el desarrollo de programas mediante condiciones, proposiciones, ecuaciones, restricciones, etcétera. Y un montón de cosas, eran unas cinco cosas que estaban en un slide, de hecho. Las respuestas que no son correctas es B y E. ¿Es exclusivo de Python y Java? No, pues había algunos, por ejemplo, Node, C++ también. Algunos, de hecho. O sea, no es algo exclusivo de Python y Java. ¿Es el único paradigma de programación? No, porque, bueno, ya habíamos analizado, existe otros paradigmas, el paradigma de la programación orientada a objetos, el paradigma de la programación procedimental y algunos paradigmas. De hecho, hay una tabla entera en Wikipedia, un mapa de cuáles son los paradigmas de la programación que se utilizan. Entonces, la respuesta era A, C y D. ¿Sí? Aquí, ¿cuál es la respuesta en la consola de salida al ejecutar el siguiente código? Entonces, esto es exactamente, les digo, era supuestamente fácil, ¿no es cierto? Pero no sé si observaron este detalle. Aquí tienen una comilla y acá acaban con dos comillas. Entonces, esto les va a dar un error. O sea, o bien puede ser comilla simple, comilla simple, o comilla doble, comilla doble. Pero si tienen así, esto les va a generar un error de sintaxis. Y generalmente, este son el tipo de preguntas que ustedes van a encontrar en un examen de certificación. Entonces, puede ser que no solamente sea un print, sino diez print, que todos tengan comilla simple, comilla simple, comilla simple, comilla simple. Pero solo en uno por ahí les ponen, yo que sé, una comilla doble por ahí. Ustedes posiblemente ya creen saber la respuesta, pero si no leen todo, van a perder esto. Creo que la mayoría acertó esta pregunta. Muy poca gente creo que erró ahí, pero bueno. La siguiente. Bueno, esto creo que ya no, no creo que vi mucha gente que se equivocó en esto, pero bueno, prácticamente tenemos dos contadores, un contador uno, un contador dos. El uno está en cero, el otro está en cinco. Entonces decimos, mientras este contador sea menor que el contador dos, sí, lo cual se cumple de entrada, menor o igual que el contador dos, imprímame la suma. Entonces en un inicio, bueno, cero es menor que cinco, entonces va a imprimir cinco. Luego el contador uno se aumenta en uno. Entonces ya no vale cero, vale uno. Entonces uno más cinco, seis. Sí, y después esto se repite hasta que llegamos, bueno, al cinco, cinco más cinco es diez. Luego el, esto vale el, ya no vale cinco, vale once, el uno. No, perdón, no vale cinco, sino vale seis. Entonces se vuelve a repetir esto y seis es menor o igual que cinco, ya es falso y salimos del while. La respuesta era la C. Sí, así les digo, no es necesario solamente analizando el código, ustedes pueden llegar a la respuesta. Creo que la mayoría tuvo problemas aquí con esto de acá. No sé si lo del resto. Yo quisiera aquí preguntar algo y no sé. Ustedes, ¿alguien tiene idea de para qué sirve esto? Algún compañero que de los que ya tienen experiencia en programación. Esto es algo que no les di, pero aquí existe una lógica. No sé si es que alguien sabe qué significa esto de aquí. ¿Para qué se utiliza esto de aquí? Perfecto, Nicole. Perfecto. Eso se utiliza para verificar si un número es par o impar. Y vamos, vamos al programa ahorita en estos momentos. Voy a abrir, vamos a My Ripples. Perfecto, Nicole. Felicidades. Felicidades, Nicole. Felicidades, Nicole. El resto sí tenía la respuesta. El resto está de acuerdo con Nicole o aprendió eso en este momento. Ahora todo tiene sentido. Por supuesto, Cristian. Vamos a abrir. Bueno, voy a crear un nuevo repel. Ya tenemos siete repel. Voy a crear uno más. Python. Ejercicio. Curso. Bueno, esto sería el repel. Ejercicio. Curso. Ocho. Sebastián Silva. Python. Perfecto. Dice yo igual, igual me confundí en esta pregunta. Les entiendo. Igual con David también se repasó esa codificación para pares. Cuando resolvía me di cuenta, pero antes no tenía idea. Perfecto. Entonces vamos a. Voy a poner el repel aquí. Listo. Entonces esta es la clase. Si me corrigen. A ver, es la clase 18. ¿No es cierto? Creo que la clase 17 fue la de la clase con David del del tutor café. Permítame ver en el en la lista de reproducción de hablando IQ. Creo que sí, es la clase. La última clase fue la 17 con con David. Entonces esta es la clase 18. En este caso sirve para ubicar los índices del string. Sí, Juan Carlos. Exactamente es para eso. Entonces 18.11.2021. Listo. Entonces en primer lugar, bueno, vamos a empezar con una revisión del examen. Entonces eso es básicamente, miren. Ustedes aquí crean un counter, ¿no es cierto? Vamos a hacer este pequeño ejercicio y vamos a verificar qué es lo que pasa aquí. De hecho, vamos a añadirle unas nuevas cosas. Entonces, esto del counter, bueno, ya quedó claro. Utilizamos un counter con un, bueno, con un recorrido de loop. En este caso con el for. Antes de esto, bueno, creamos un string. Este caso puede ser cualquier string. Yo que sé la palabra, esta palabra larga, contextualización, por ejemplo. Listo. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces decimos para cada letra. En el string 1 de contextualización. Listo. Decimos si el counter. Esta variable counter. El resto. Porque es una variable numérica de tipo entero, ¿no es cierto? Si el resto de esto es igual a cero. Como tal y como dijo nuestra compañera Nicole. Esto significa que el counter es par, ¿no es cierto? ¿Por qué es par? Porque digamos el número 4. 4 dividido para 2, 2. 2 por 2, 4. 4 menos 4, 0. El resto es 0. 5 dividido para 2, 2. 2 por 2, 4. 5 menos 4, 1. El resto es diferente de 0, ¿no es cierto? Entonces, para todos los números pares. El 2, el 4, el 0. 0, bueno, no es número pares. Número 0. Pero igual el resto es 0. Entonces, para 0, 2, 4, 6, 8, 10. Para 20, para 22, para 100, para 150. 150 dividido para 2. Es 75. 75 por 250. El resto es 0. Entonces, todos los números pares tienen. Cuando evaluamos el resto para 2. Va a ser 0. Entonces, decimos si esto pasa. Queremos que nos imprima la letra. Cada letra que va recorriendo de este string. Como upper, por ejemplo. ¿Sí? Y, bueno, en este caso lo pongo else. Entonces, para todo lo demás. Que sería como poner el if. Como counter. Counter 2 diferente de 0. Esto significaría, bueno, el counter es impar. Si eso pasa. Bueno, podemos poner letra lower. Imprime la letra en lower. ¿Sí? Y, finalmente, bueno, podemos dejar aquí. Decimos, aquí se acaba el if. ¿Sí? Y, bueno, finalmente también le aumentamos al counter. Porque si no, bueno, va a quedar siempre en 0. Le vamos a aumentar en 1. Bueno, perfecto. Listo. Perfecto esto aquí. Luego acabamos aquí el for. Entonces, esto nos sirve. Bueno, en este caso, digamos que yo tengo aquí, yo no sé. De esta manera. Algo medio, un texto bien desordenado. ¿Sí? Como, por ejemplo, así. Ya, digamos que tengo un desorden increíble en esto. Entonces, en primer lugar, bueno, voy a imprimir, digamos, mi... Esta variable. Entonces, print str1. Y luego hacemos el for. Entonces, podemos poner acá igualmente, ¿no? Entonces, print. Utilizando el for. Listo. Hacemos doble salto de línea. Corremos. Y esto es lo que nos sale, miren. Pues es tal como dijo su compañero. Entonces, la primera, el primer counter es el... Bueno, es el... Es el número 0, ¿no es cierto? El 0 es par. Entonces, me hace mayúscula. Después del 1 es impar, minúscula, mayúscula. Y así vamos haciéndole el texto, miren. Entonces, eso era este pequeño truco, bueno, del counter en esta parte. Entonces, la respuesta es obviamente la B. Entonces, que va alternando de esta manera. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuál es la respuesta de consola de salida al ejecutar el siguiente código? Igualmente, bueno, creo que la mayoría sí lo pudo hacer esto. Entonces, recorremos cada letra en el str1, ¿sí? Y decimos aquí, si la letra str2, o sea, si este string es mayor a la letra, entonces habíamos dicho, ¿se acuerdan del orden? ¿Cuál es un orden donde podemos establecer esta operación booleana con strings? Si no necesitan tener el código ASI a su mano. Una manera es por medio del orden alfabético, ¿no es cierto? Permítanme, así o esto. Una manera es el orden alfabético. Entonces, la letra S se encuentra en una posición alfabética más allá de la J, de la A, excepto de la B pequeña. Entonces, lo que me va a imprimir aquí, ¿sí? Dice, si esta letra es mayor, o sea, si el str2 es mayor que cada letra aquí, lo cual se cumple para este, para este, me va a imprimir game over. Ah, perdón. Ah, no. Si este str2 es mayor que cada letra de este str1, me va a imprimir la letra. Entonces, me va a imprimir la J, la A, la B pequeña, no. Me va a imprimir game over y al final A. Entonces, esta es la respuesta. Después dice, ¿Cuál es la respuesta de consola de salida al ejecutar el siguiente código? Bueno, igual aquí, esto era, bueno, tenemos un incremento y un decremento. Sí, una función. La una coge un número, simplemente le aumenta en uno y retorna esto. La otra le quita uno y retorna lo mismo. Entonces, tenemos un num igual a tres, un número igual a cinco. Entonces, incremento con num, con este de aquí, sería cuatro, ¿no es cierto? Incremento y decremento con cinco, sería cuatro. Entonces, decimos, cuatro es igual a cuatro. Si imprimimos esto, nos imprime el booleano. Entonces, esto va a dar true. Sí. Es como, por ejemplo, miren, lo podemos hacer acá. Ustedes pueden imprimir cualquier cosa, ¿no es cierto? En este caso, estamos imprimiendo un booleano. Entonces, vamos a poner aquí, bueno, solamente una separación. Ustedes pueden poner, por ejemplo, a ver, print, y eso estaba creo en las slides. Cinco mayor a tres, ¿sí? Print, por ejemplo, cinco igual a cinco. Print, por ejemplo, cinco diferente de cinco. Y pues la respuesta me da el booleano, ¿no? Cinco mayor a tres, true. Cinco igual a cinco, true. Cinco diferente de cinco, false. ¿Sí? Entonces, esto es true. Luego, bueno, volví a ocupar este ejercicio y lo hice de esta manera. Aquí, no sé si esto está claro para todos. Era algo que también no les di, pero yo les había indicado. ¿Se acuerdan? Que les dije en algún punto que una función podía ser el parámetro de entrada de otra función. ¿Sí? O sea, no es que en un parámetro debe ser una sola variable, un cinco, un string, o lo que sea. Sino que, al menos, si es una función que me da un retorno, en este caso, me está retornando un número entero. Esta puede ser igualmente la entrada de otra función. Entonces, ¿Cómo resuelven esto? Miren. Entonces, en primer lugar, tienen que ir en este orden, en este orden de funciones. Desde dentro, hacia afuera. Por así decirlo. No sé si me hago entender. Entonces, digamos. Bueno. Aquí voy a, creo que tengo un lápiz por aquí en esta opción. Permítanme. A ver. No, no. Tengo por aquí esto, un lápiz. Entonces, lo que, lo que se hace aquí es de ir de dentro hacia afuera. ¿Sí? Entonces, primero hacemos esto. El primer paréntesis. Lo que tenemos aquí. Entonces, num por número. Entonces, 6 por 5, 30. El decremento sería 28. Esto me retorna decremento. Entonces, ahora sería el incremento con 28. Entonces, el incremento sería con 3. 28 más 3, 31. Fácil. Entonces, les digo, una función, en este caso, la función decremento y el valor que me retorna es el parámetro de entrada de la función incremento. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Aquí hubo un, gracias Mauricio, tiene, y también Andrés, fueron los que me dieron la pauta de este, esta pregunta, por ejemplo, en un, en un examen real, tenía que haberles anulado, por culpa del profesor mismo, porque aquí me olvidé de poner el asterisco al final, pero aún así hubo compañeros que se dignaron incluso en corregirme y, y si les puse perfecto, de hecho. Creo que, a alguien puse perfecto, no me acuerdo, ah, Andrés, le acoté también, y Mauricio le agradecí también, que, me corrigieron este error. Entonces, aquí igual estamos, esto creo que fue lo que, el, el punto, de caída de muchos, el, el entender, el resto de dos, para darnos cuenta si es un número par, sí, pero bueno, ahora ya les expliqué al inicio, entonces espero que ya haya quedado claro eso. Déjenme, ahorrar esto, listo, entonces, ¿Qué pasa aquí? Verán, tengo un string Ecuador, tengo un string estrella, tengo un string número, y tengo un string vacío, tengo un counter una vez más. Fijémonos en el counter. Entonces, dice, para cada letra en str1, entonces vamos a recorrer, este string de Ecuador. Entonces, aquí creamos una variable temporal, vacía, sí, y decimos, si este counter, bueno, si es un número par, sí, esto, esto, es otra manera de decir, si el counter es un número par, es lo que significa esto. Es decir, si el resto, para dos, es igual a cero. Entonces, si es un número par, en este caso, sí, porque counter inicia con cero, dice, el temporal, este, este string vacío, va a ser igual a la letra, es decir, ae, ya, más str2, que sería la estrella, espacio, estrella, espacio. Y, creamos un, este string cuatro, que hemos creado, fuera del, del loop, que también es un string vacío, va a ser más igual temp, o sea, que sería este temporal, que hemos creado aquí. Entonces, sería, entonces, en la primera iteración, el str4, sería, y lo puedo poner aquí, tengo esto de acá, perfecto. Entonces, en la primera iteración, temp, sí, sería igual, a, e, con, con la estrella, y el str4, sería igual, a esta e, con estrella. Luego, cuando vuelve la iteración, temp, vuelve a ser vacío, toma otro valor, y este str4, sí, se va modificando, porque temp, es el que está dentro del loop, ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa, la siguiente, cuando acabo el if, ¿No es cierto? El counter, va a uno, entonces, ahora ya no vale cero, vale uno. Entonces, eh, uno es un número impar, entonces, uno resto dos, ya no es igual a cero, vamos al else, y en el else, hacemos el mismo procedimiento, pero, le aumentamos, el, el, el numeral, ya no el asterisco. Entonces, eso es lo que pasa, primero es, eh, asterisco, numeral, asterisco, numeral, asterisco, numeral, y finalizamos, obviamente, con el asterisco, y por eso la respuesta era B, y gracias a los compañeros que corrigieron esto, de hecho. Ahora dice, ¿Cuál es la respuesta de la consola de salida al ejecutar el siguiente código? Amigo y Python. Entonces dice, si la, no sé si aquí hubo problema, si se acordaron del LEN, creo que, bueno, esto no era muy difícil, ¿no es cierto? Si el tamaño del STR1, es mayor al tamaño del STR2, me, me imprime este for, pero aquí hay una, una pauta, verán, eh, y esto pasa también en el examen de certificación, a veces ustedes ven ya el código, y, y pierden tiempo tratando de hacer todo lo que está aquí, y a veces es, no es recomendable hacer eso. Hay que iniciar desde aquí, ¿no es cierto? Dice, si la, si la, el tamaño del STR1 es mayor a STR2, ahora mi pregunta, ¿esto se cumple? A ver, amigo es 1, 2, 3, 4, 5, Python es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5 es mayor que 6, no, entonces ya no necesito evaluar esto de aquí, no necesito evaluar este for, no necesito evaluar este if, es decir, no pasa nada, porque no se cumple la condición, ¿sí? Entonces, consola de salida en blanco, eso es lo que pasa si ustedes, eh, corren esto, no les va a pasar nada, ahora si ponen, ya no mayor, sino menor, entonces la condición es true, y ahí sí, ahí sí se hace esto de acá, entonces sería, for letra en STR1, entonces, if letra en STR2, eh, entonces, lo que tenemos, lo que evalúo aquí es prácticamente, si cada una de estas letras, está en el, digamos, cuál, cuál de estas letras de, de, de STR1, está en STR2, la A no, la M tampoco, la I tampoco, eh, solo la O, entonces, va a imprimir, encontré una O, esto, esto es lo que les imprimiría, si es que, eh, el símbolo fuera menor, pero en este caso, como no se cumple ni la condición, les va a dar que la consola de salida, quede en blanco, aquí, si esto fue, esto sí fue un golpe a mi corazón, la verdad, que vi que mucha gente se, eh, se equivocó en esto, y hay otro igual, creo aquí, eh, verán, aquí sí, bueno, muchos me marcaron todo, y, no sé si es que, pueden observar esto aquí, digo, ¿cuáles de los códigos presentados, a continuación, generan el siguiente output? Ahora, no sé si observan el output, el output es, eh, 9.0, ¿Qué es 9.0? ¿Es flotante o es entero? Es flotante, ¿no es cierto? Es una variable de tipo float, ahora, para yo tener un float, si lo hago 3x3, 3x3 me va a dar 9, un 9 como entero, esto no, 9, no es lo mismo que 9.0, ¿no es cierto? Igual el pow, el pow es, eh, ya saben, imprimiendo, eh, bueno, importando mat, de hecho aquí, incluso, miren, esta respuesta ya estaría negada, de hecho, ¿por qué? Porque para utilizar pow, necesito primero importar mat, si yo hago esto así, me va a dar un error, entonces, por eso ni siquiera lo tomo en cuenta, pero aquí sí importo mat, ¿no es cierto? y hago la raíz cuadrada de 81, y la raíz cuadrada de 81, eh, es 9, pero como, hago con raíz cuadrada, el resultado me va a dar un float, y creo que si analizamos eso, lo podemos ver nuevamente, si ustedes gustan, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? bueno, importo primero mat, ¿sí? y digo, por ejemplo, imprime, bueno, mat.sqrt, es, square root, de, por ejemplo, 25, me va a dar 5.0, igualmente, cuando yo no lo sé, digamos, 15 dividido para 3, la división también me va a dar, un float, pero ahora, no lo sé, si hago una suma, por ejemplo, print, 2 más 3, print, digamos, bueno, queda 5, no hay ninguna, bueno, una multiplicación de enteros, quede 5, pero digamos, 3 por 2, eh, todo esto, bueno, los dos últimos, me va a dar un, un tipo de entero, ¿no es cierto? pero, solamente, cuando yo hago una división, hago un sqrt, eh, me va a dar, bueno, eh, un, una variable, abre float, entonces, la respuesta aquí era, A y E, si, estos de aquí, me van a dar 9, pero 9 como entero, no como float, entonces, mucho cuidado con este, estos son preguntas clásicas, de, de un examen de certificación, en, de programación, la verdad, bueno, igualmente aquí, eh, aquí si hubo, bueno, no entendí, la verdad, hubo una confusión, por parte de los compañeros, muchos marcaron C, pero, el, el usuario ingresa 10, ahora, no sé, esto repetí varias veces, qué pasa, qué tipo de variable es, eh, lo que el usuario ingresa por input, no sé, creo que ya, todos, string, 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 perfecto, y, gracias a todos, me alegra bastante, entonces, pero, ¿por qué no lo utilizaron en el examen? Muchos compañeros fallaron, esta, la verdad, si fue, bueno, no lo sé, o sea, tienen, pero se acuerdan, que habíamos visto esto, si ustedes multiplican, por ejemplo, una letra, un string por, por tres, por ejemplo, ¿qué es lo que pasaba? Se repetía tres veces la, la letra, ¿no es cierto? Ahí está, Mauricio dice, A por tres es tres veces A, en este caso, eh, bueno, ponen 10, pero como string, y si ustedes multiplican esto por tres, no les va a dar 30, porque no es un número, para que sea un número, eh, o para que esto de, bueno, te hubieran puesto aquí, int, variable, o sea, hacer un casting primero, ahí transformaban el 10 a, a un número, y ahí sí lo podían multiplicar por tres, y daba 30, pero, tal y como cogen el string, así de esta manera, lo que hace es repetir el string, eh, tres veces, ¿sí? Entonces, ahí hubo una confusión, la verdad. Igualmente, eh, acá, miren, eh, bueno, aquí, les digo, es una, esto es algo que habíamos visto, ¿cómo se llamaba esto? Cuando poníamos una función, con un parámetro, y le dábamos un valor, ¿se acuerdan? Tenía un nombre específico eso, era una función con, parámetros, por, ¿alguien quiere completar la última palabra? Por defecto, por, gracias Robert, muchas gracias Melanie, sí, cuando tenemos de esta manera, esto es una función con parámetros por defecto, entonces, aquí, miren, esta es la confusión posiblemente de muchos, decimos que el parámetro es un num, refiriéndonos como que es un número, y decimos, retórneme el num multiplicado por dos, hasta ahí está bien, ¿no es cierto? Decimos, sí, es un cálculo, también nos confundimos con la palabra cálculo, nosotros ya tenemos, viendo el programa, viendo esta pregunta, en un examen de certificación, decimos, ah, esto es una función de cálculo numérico, entonces, imprimo, lo primero que me salta a la mente, ah, entonces cinco por dos, diez, pero imprimo, digamos, tal y como está aquí, con vacío, digo, ¿qué pasa? y ya saben en qué consistía una función con parámetros por defecto, significa que si yo no pongo nada, me coge el valor que está aquí, entonces, este valor es un string, y una vez más, un string multiplicado por dos, ¿qué nos hace? nos repite el string, ¿no es cierto? y aquí también pilas, miren, aquí hay un espacio, ¿sí? entre la S y la comilla, entonces nos va a imprimir, no hay datos, espacio, no hay datos, y abajo diez, ¿sí? fue un poco capcioso, la verdad, pero no, no imposible de ver, aquí también, igual, les digo, creo que les atormenté con esto, mil disculpas, y no fue mi intención, pero aquí también hubo este, este problema, entonces hago este transformador variable, una función, digo, esta variable, lo primero que hago, le hago un casting, le transformo a string, le forzo a que se transforme en string, y luego digo, esta variable es igual a la variable más Python, ¿cómo se llamaba esta manera? de, de, de modificar un string, ¿se acuerdan? era, la palabra era, empezaba con C, la concatenación, perfecto, Juan Carlos, entonces, esto es una manera de decir, variable más igual, variable, más Python, es decir, variable es igual a, bueno, es igual a variable más, variable es igual a variable más Python, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que hace este programa, entonces, coge, esta variable, la transforma string, y luego modifica esta variable, ¿sí? Sumándole el mismo valor, y además, añade esta palabra Python, con un espacio aquí, ¿sí? Es decir, variable es igual a variable más variable, más Python, eso es lo que hace, y eso es lo que pasa acá, entonces, coge este 15.5, recuerden que lo que ingresa el usuario es, un, eh, string, ¿sí? Entonces, ya de, de por sí, bueno, lo, lo vuelve a, lo vuelve a, aquí decimos, user input, ingrese una variable, entonces, coge este, este de acá, entonces, coge el 15.5, bueno, lo vuelve a transformar, no tiene sentido esto, ya es un string de hecho, entonces, coge 15.5, 15.5, y, le pone Python al final, ¿sí? Luego, aquí, aquí también fue, bueno, aquí también fue un poco, un poco decepcionante, bueno, creo que hubo una confusión, igualmente aquí, pero igualmente, no se preocupen, les digo, para eso, para eso es la revisión, tenemos, seis variables, sí, todas son cinco, creo, en excepción de, sí, excepción de esta de acá, ahora, yo lo que quiero es, ¿qué tipo de variable es cada una de estas? ¿sí? Y yo estoy preguntando aquí, ¿cuál es, al ejecutar, el tipo de variable, ¿sí? ¿Cuál de, de todas estas seis, me va a dar un float? ¿sí? Una vez más, la división, 10 dividido para 2, es 5.0, este es float, la raíz cuadrada de 25, 5.0 es float, 5, esto es un entero, ¿sí? No, esto no es, el 4 es, float, le transformo, el número 3 a float, esto sí, también me da 5.0, entonces, sí, eso es float, el número 5 es, redondear, no sé, aquí, si ustedes hacen esto en la consola, lo puedo poner, digamos, el número 3, 5, que es ya un entero, quiero redondear a 4, me va a seguir, saliendo un entero, esto no me transforma a float, entonces, esto no, y el número 6, digo float, aquí una vez más, vamos con el orden de operaciones, ¿no? Primero, bueno, número 3, es 5, el booleano de un número, ¿cuál, cómo era la regla? Si el número es positivo, es true, ¿sí? Si el número es, si es positivo, si es negativo, es true, pero si es igual a 0, es false, entonces, esto, 5, pasado booleano, me da true, y ahora, ¿qué es el true, para un, pasado, un entero, un flotante? El true, pasado, un entero, un flotante, pasado, un entero, es 1, pasado, un flotante, es 1.0, entonces, el número 6, sí, es de clase float, ¿sí? Aquí también, como les digo, hubo una confusión, de algunos compañeros, entonces, la respuesta es A, B, D, F, algunos pusieron A, D, lastimosamente, bueno, es 0, les digo, y, y bueno, solo por, como acotación, les digo, no es maldad, de mi parte, no sé si algunos de ustedes, tengan planeado, en algún punto, hacer una maestría, en, digamos, aquí mismo, en Alemania, en, no lo sé, en, en Estados Unidos, en algún lugar, acá, la verdad, la exigencia es tal, que cuando tienen una, una, un examen así, y ustedes dicen, por ejemplo, cojo A, B, y se olvidan, por ejemplo, esto, esto, aquí, bueno, bueno sería que el profesor, solo ponga 0 a la pregunta, sino que aquí, es menos 1, menos 1, en total, menos 2, y les van más bien, quitando puntos, no, es por eso que, bueno, les digo, acá advierten, en este tipo de exámenes, escoja solamente, la, o sea, conteste las preguntas, que usted está seguro, que son, que usted está seguro, de la respuesta, para las que no está seguro, es preferible, no escoja nada, porque si no, se les va a bajar puntos, lastimosamente es acá, hay un dicho en alemán, que decía una profesora, de hecho, es Lotto spielen, Lotto es de la lotería, spielen es el verbo en alemán, para jugar, entonces, esta profesora, en este tipo de exámenes, de respuesta múltiple, decía que tenía alumnos, que se tapaban los ojos, y era Lotto spielen, y que, y según ella, decía que, al menos tenía un alumno, que siempre latinaba, pero, lastimosamente, les digo, en algunos, bueno, sobre todo en la universidad, estos exámenes, de respuesta múltiple, aunque no lo crean, son a veces un poco, no tan fáciles, porque tienen esta regla, no, si ustedes ponen, alguna respuesta mala, una respuesta de más, les quitan puntos, entonces, es más o menos así, acá igual, esta pregunta, igual me llamó la atención, hubo un error aquí, esto, esto sí es, les puse un poco capcioso, la verdad, es, fue capcioso, pero no tanto, definimos una variable, número A, 5, número B, es igual a 10, después definimos una función, y, oh, coincidencia, le llamo al parámetro, de la función número B, entonces, aquí creo que hubo una confusión, por parte de muchos, y es algo igual, que no les, bueno, no lo puse, en, en, en slides, no les expliqué, pero esperé alguna vez, esa pregunta, pero, ahora que tengo, la oportunidad, les digo, el, si ustedes, el parámetro que ustedes pongan aquí, no tiene nada que ver con esto de acá, no, por si acaso, no tiene nada que ver, es, el nombre del parámetro, puede ser cualquiera, sí, en este caso, digamos, va a sonar medio ilógico, pero el, este nombre, número B, no tiene nada que ver con esto, entonces, lo primero que hago, es imprimir este, este parámetro, que lo puedo llamar, digamos, B, nada más, entonces, imprimo el parámetro B, luego imprimo A, A si imprimo, ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, esto era variables, globales y locales, ¿No? A es una variable global, lo que sí puedo, es imprimirla, ahora B, ¿Qué es lo que hago aquí? Este número B, es, el número B, del parámetro, o es el número B de acá, sí, es el número B del parámetro, sí, básicamente aquí, ya no hacemos caso de esto de acá, sino nos referimos al parámetro, entonces imprimimos, tratamos de imprimir esto, sí, es lo que pasa, a ver, imprimimos B, que es 10, luego imprimimos, tratamos de imprimir A, que es 5, tratamos, aquí es una pausa, aquí una pausa, luego número B, ya es 15, luego queremos imprimir B, y luego queremos modificar A, ¿Ya? Aquí ocurre el error, ¿Por qué? Habíamos dicho, estamos en un ambiente local, y, lastimosamente, lo que pasa aquí, es que se produce un error, y el error salta desde acá, no sé si se acuerdan, que habíamos visto esto, el error salta, desde el momento, que tratamos, de, mostrar una variable, que tratamos de, tan solo modificar acá, entonces, lo que nos salía, era 10 y error, y esto lo podemos hacer, miren, esto, para que quede claro, lo vamos a, lo vamos a hacer acá, entonces, a ver, en primer lugar, ¿Sí? Bueno, hacemos una separación, decimos un número, digamos, un número 1, vamos a llamarlo tal y como está aquí, número A, es igual a 5, ¿Sí? Número B, es igual a 10, ya, vamos a definir una función, igual, una función que se llame, entonces, que reciba al número B, pero, el número, esto es solo el nombre, nada más, este número B, no tiene nada que ver, con este de acá, ¿Sí? Ya, entonces, ¿Qué pasa en la función? Decimos, primero, imprímeme el número B, ¿Sí? Luego, imprímeme, el número A, ya, entonces, vamos primero a ver esto, ¿Qué pasa? Luego, cogemos el número B, ¿Sí? Y, esto, le, aumentamos en 5, ya, sabemos que esto es, no creo que necesito ya explicar esto, número B es igual al número B, más 5, luego, imprimo nuevamente el número B, ¿Sí? Y, aquí trato de hacer una modificación al número A, pero no lo voy a hacer en este momento, voy a volver a imprimir el número A, nada más, ¿Sí? Y, finalmente, lo que hago es imprimir, bueno, el número A, ¿Sí? Si es que es diferente al número B, o sea, este último me va a salir un booleano, y aquí, acabo la función, y, imprimo la función, metiendo el número B, esto también era la confusión, entonces, meto, número B aquí, número B como parámetro, y vuelvo a meter número B, vamos a ver qué pasa, ¿Sí? Ya, como ven aquí, no me da ningún error, miren, me hace exactamente, entonces, me mete, olvidémonos del nombre, el nombre no es relevante, me mete aquí 10, ¿Sí? Entonces, a ver, ¿Qué hace aquí? Primero imprime el 10, segundo imprime el 5, luego, el número B le aumenta de 10, 5 le aumenta, entonces, valdría 15, entonces, imprime el 15, luego vuelve a imprimir el 5, y luego dice, a ver, A vale 5, entonces, ¿5 es diferente de 15? Sí, verdadero, y ahí acaba, miren, eso fue la función. Entonces, como les digo, esto es el nombre, nada más, yo pudiese poner, por ejemplo, número C, yo que sé, ¿Sí? Y esto igual, número C, pero este C es, es diferente, este C, se transforma, en número B, dentro de la función, y me va a salir, el mismo resultado. Entonces, miren, lo que les digo, y esto espero que quede claro, una cosa es esto, sí, es el nombre de la variable, pero este es el nombre del parámetro, que es totalmente distinto a esto, no tiene nada que ver, ¿Sí? Ahora, ¿Cuál es el problema aquí? El problema se da cuando yo, digamos, aquí yo intento, al número A, digamos, aumentarle 5, ya, ahora veamos, ¿Dónde se da el error? Entonces, yo corro esto, y aquí sí me dice, ya, línea 50, ya, primero el error se da, al ejecutar la función en sí, y ahora dice en la línea 42, ya, se da, el error se da, desde el primer momento, que yo estoy mencionando, a la variable, global, porque le intento, a esta variable, modificar aquí, ¿Sí? El error es porque yo intento hacer esto, pero, se surge, en esta línea 42, por eso, lo que hace, es, me ejecuta la línea 41, esto no hay problema, pero aquí se da el error, y queda ahí, entonces, me ejecuta 10, ¿Sí? Y después me da el error, entonces, por eso, la respuesta era 10, y error, entonces, eso era la, la respuesta, entonces, esto, si yo comento, como ven, cuando no intento, modificar la variable global, cuando no intento hacer eso, no tengo ningún problema, ahí me corre tranquilamente, ya habíamos visto esto, de variables locales, y globales, ¿Sí? Entonces, espero que esa, esa partecita, haya, haya quedado clara, esto, no, creemos esto bien, para que no quede, listo, como hacer el borrador más grande, esto, puedo cogerle, no, lastimosamente, es la única manera de borrar, listo, perfecto, entonces, ahora, a ver, estoy picado con esto, para una próxima, permítanme, home, select, no puedo borrar esto, si no es, solamente con esto de aquí, por lo que veo, o con control Z, bueno, listo, ahora, es básicamente lo mismo, miren, y aquí es lo que, bueno, les puse lo mismo, pero ya no, trato de modificar, aquí, a ver, ¿Qué es lo que hago? Ingreso un número A, entonces, este, nombre del parámetro, sustituye ya, a lo que tenemos aquí, ¿No es cierto? Entonces, esto no tiene nada que ver, este número A, con este número A, esto es el nombre del parámetro, una vez más, entonces, aquí igualmente, miren, meto el número B, que sería 10, entonces, número A vale 10, entonces imprimo 10, luego imprimo número B, que es, eh, eh, 10, nuevamente, sí, imprime por eso 10 y 10, ya, luego al número A, le intento subir 5, que sí lo hace, porque esta, en esta ocasión, se trata de, 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 de este, pero metido como parámetro, y, y eso habíamos visto, ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la manera de modificar, una variable global, dentro de un ámbito local, es meterla como un parámetro, de la función, entonces, aquí, vale, eh, este número A, muchos creerán, ah, será este de aquí, no, es el parámetro, y el parámetro es el número B, entonces, número B aumenta 5, ahora vale 15, imprimo número A, no, no imprime 5, sino imprime el número B, que ahora vale 15, y luego, si, este 15, es igual, al número, es diferente al número B, no, son los mismos, este es el parámetro, y este es el, este es la variable local, sí, era un poco, les digo, medio, eh, triqueado esto, pero, si entienden este concepto, no, no, no es difícil de entender esto, y, igualmente, bueno, operación sorpresa, bueno, igualmente, A, B, C, C es un parámetro por defecto, es igual a 5, y resultado, y retornamos resultado, entonces es A, exponente a B, y esto dividido para C, entonces, simplemente, bueno, les cambié el orden, bueno, en este caso sería C, sería el parámetro A, entonces sería 1, aquí sería 1, 5, y 2, entonces sería 1, ya por, 1 elevado a la, a la 5, sería 1, dividido para 2, sería 0.5, sí, entonces, esto es lo que, no se olviden, por favor, los parámetros, sí, los parámetros, es una cosa, las variables, son otras, pueden tener hasta el mismo nombre, pero son dos cosas, totalmente distintas, eso, bueno, es algo que esperaba, que me preguntaran, en algún momento, pero nunca se dio la duda, aquí sí, bueno, también fue una pequeña decepción, de mi parte, porque, miren, digo, a ver, quiero una sola línea de código, nada más, una, no, no quiero dos, ni tres, ni nada, para imprimir esto en la consola, entonces, la pregunta más básica, y eso fue el primer capítulo, de hecho, ¿cómo hacemos, qué función necesitamos, para imprimir algo, en la consola de salida? aquí, si quiero, por favor, estamos 15 personas, en el curso, quiero que, por favor, los 14, me escriban, en el chat, qué función, aprendimos, desde el primer día, para imprimir algo, en la consola de salida, print, 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 exacto, exacto, Mauricio, Nicole, Diego, y espero que los otros compañeros, también estén de acuerdo, necesitamos, el print, y esto, fue algo que, muchos se olvidaron, o sea, muchos pusieron el replace, bueno, algunos se olvidaron del title, pero, bueno, esto puedo perdonar, pero, como, por favor, no se olviden del print, el print es necesario, para imprimir, algo dentro de la consola, caso contrario, no, no es posible, y bueno, y se acuerdan, que hacía el title, el title, capitalizaba, la primera letra, de cada palabra, entonces, aquí habían dos opciones, primero, como ustedes pueden ver, o podían, primero aplicar title, y luego replace, o primero replace, y luego title, y esto es lo que se llama, la, la nomenclatura del punto, en, en, en un método, entonces, al, al string 1, cuando ustedes aplican replace, cuál es la, la respuesta de, cuál es la respuesta que ustedes tienen, al, al hacer esto, cuál es la, la respuesta, al, al, al hacer esto, qué tipo de variable, se genera al hacer esto, pero bueno, curso de Python, sí, pero, qué tipo de variable, se genera, cuando ustedes hacen esto, cuando ustedes hacen esto, se genera eso, un string, entonces, una vez más, miren, el orden de las operaciones, esto, el, el resultado es un string, ¿no es cierto? Y, luego, cuando ustedes, generan esto, qué tipo de variable, se genera aquí, otro, string, y, qué imprimen aquí, un string, en la consola de salida, entonces, ustedes, por eso pueden, esta es una manera de, utilizar la, los métodos, ¿no es cierto? Primero, utilizan uno, y luego otro, y luego hasta pueden poner, punto title, punto upper, punto lower, punto, esa es la, la manera de utilizar los métodos, bueno, de, de un objeto, de hecho, sí, pero, lo más importante es el print, y podían hacer primero el title, y luego el replace, o primero el replace, y luego el title, ¿por qué? Porque si ustedes hacen esto, title, solamente curso de Python, así, les va a capitalizar igualmente, esta, esta de acá también, ¿sí? Y luego, replace, quitan los guiones por un espacio, y les sale esto, ¿sí? Esto, también algún, bueno, un compañero se confundió, esto solamente es el, bueno, el, por decir, por identificar, que esto es la consola de salida, por eso hasta lo puse de otro color, pero no es que tenían que imprimir los dos, signos de mayor que, ¿sí? Entonces, bueno, 18, 19, al ejecutar el siguiente código, esta, creo que, aquí sí, creo que se olvidaron, de ver lo que está acá, ¿no es cierto? que son los, las comillas simples, entonces, si ustedes analizan esto, si, la, la variable 1, es igual a la variable 2, de entrada, ¿qué va a pasar ahí? Les va a dar un error, y les va a decir la consola, que no es posible, eh, hacer una comparación, entre dos variables, de diferente tipo, sí, entonces, aquí, bueno, algunos me pusieron algo por acá, pero, creo que, no, no, el, se olvidaron de esta parte, no pueden hacer, no lo sé, un, comparar entre dos variables, distintas, no es posible, tienen que llegar, ser de la misma, del mismo tipo, y ahí sí, poder realizar la comparación, aquí también hubo una, una, un cambio, y esto fue, esta pregunta también legalmente, debía haber anulado, porque aquí solo puse 110, pero, la, 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 la verdadera solución es, la respuesta es, dos puntos, 110, pero sí, es básicamente eso, miren, definimos un multiplicador, entonces un número, lo multiplicamos por 10, después un promedio, AB, bueno, 0, 5, multiplicado por A más B, o A más B dividido para 2, es lo mismo, y la presentación, entonces igual, la, la operación de los, de las funciones, miren, como les digo, una función, puede ser, el parámetro de entrada de otra función, entonces tenemos, una función, dos, tres funciones, entonces primero el promedio entre 7 y 15, 7 más 15, 22, dividido para 2, 11.0, ¿Sí? Sí, 11.0, luego, el, el multiplicador, sí, ah, y miren, retornamos round, ponemos tal como está, 0.5 A y B, entonces si ponemos round así, nos va a devolver, eh, no 11.0, sino 11, ¿Se acuerdan? no va a ser un, no va a ser un, no nos va a, nos va a quitar el float, nos va a poner como un entero, entonces es 11, luego 11 entra a la variable multiplicador, entonces 11 por 10, es 110, y presentación, coge un número, la respuesta es número, entonces la respuesta es 110, eso es lo que, lo que pasa aquí, listo, perfecto, y la última, esto igual era sencillo, un counter, un while, while true, entonces decimos, si es falso, imprimir esto, entonces, esto se ejecuta, ya habíamos visto, ¿no es cierto? Se ejecuta, si es que la condición es verdadera, entonces, de entrada esto no se va a ejecutar, entonces vamos a la siguiente, vamos, el if aquí va a ser como que va a correr desde acá, porque esto nunca se va a ejecutar, ¿Sí? entonces counter es igual a 5, entonces imprimimos fin y break, ¿Qué hacía el break? El break salía del loop, ¿No es cierto? Y para todo lo demás, vamos a imprimir, o la número, y el, imprimimos el counter, y, además del counter, se va a elevar en 1, entonces, en primer lugar, counter vale 1, entonces esto no corre, esto tampoco, vamos acá, o la número, 1, luego, counter vale 2, luego, se vuelve a repetir el loop, ¿No es cierto? Entonces esto no corre, esto no corre, entonces o la número 2, hasta que llegamos a 5, 5 es igual a 5, sí, entonces ya, corre esto de acá, imprime fin, y salimos del loop, entonces eso es lo que pasa, o la número 1, 2, 3, 4, llega a 5, imprime fin, y sale del loop, perfecto, esa era la solución del examen, ahora sí quedó más claro el examen, ¿Qué les pareció? Quisiera escucharles, ¿Qué les pareció el examen? Perfecto Nicole, me alegra muchísimo que ya haya quedado más claro, entonces, ¿Están de acuerdo? ¿Quieren repetir ahora sí un segundo examen? La próxima semana podríamos hacerle, día jueves, ¿Sí? Día jueves que vamos, igual el próximo jueves voy a darles, una clase adicional, para tratar de recuperar, entonces, próximo día jueves, ¿Quieren hacer un examen? No sé, para mejorar este score que les he presentado, yo quisiera que el próximo sí, todos llegasen a sacar entre 90 y 100, si es posible, gracias Robert, es siempre un placer poder ayudar, entonces, próximo jueves un examen del mismo tipo, si desean, con las cosas que vayamos viendo, hasta el miércoles sería, nadie quiere examen, parece ya, espero que no hayan quedado, no sé, Erick, bueno, está, nadie, no, no quieren entonces un segundo examen, para que puedan practicar esto más, les digo, el examen es más como una práctica, le veo yo, no sé, pero si es que no desean, Melanie dice que sí, perfecto, no uno, sino dos, Robert, me encanta Robert, es muy, muy entusiasta, la verdad, es muy entusiasta, perfecto Melanie, sí, entonces vamos, vamos a hacer esto, sí, entonces vamos a hacer un próximo examen, el día jueves, sí, si todo sale bien, yo les acompañaría en esta ocasión, en el examen, como, sin calificación, bueno, les digo, verán, yo, yo les voy a ser sinceros, muchachos, no, no, les voy a, yo, no tengo problema en darles un certificado de, de aprobado, incluso a, a todos ustedes, al menos de los que están participando, para mí, vean, como, como les dije en el examen de, en el, en el mensaje de WhatsApp, más que evaluarles con una nota, yo quisiera, verificar que han aprendido, es, es mi deseo, mi objetivo, ver que, miren, no se sientan decepcionados, por una mala nota en esto, esto es, la nota es irrelevante, perdónenme que lo digan, sí, lo sirve, sirve para universidad, para muchas cosas, pero para esto, creo que lo más importante es, ser honestos con uno mismo, y decir, mira, inicié el 25 de octubre, sin saber, nada de Python, y hoy en día, mira, puedo ya programar, hacer mis pequeños, programas, hacer cosas que antes no hacía, para mí eso es una nota de 100, honestamente, y eso es, no lo sé, eso depende de cada uno de ustedes, sí, cuando ustedes, se evalúan a sí mismos, hacen este tipo de cosas con honestidad, como les digo, sin utilizar la consola, no sé, poniéndose ustedes un cronómetro, y decir, bueno, ya pasaron los 30 minutos, le voy a mandar al Sebastián el examen, esta calificación, esta calificación, esta calificación es para ustedes, sí, yo no tengo problema, la verdad, con que, bueno, cumplan los deberes, ver que han participado, ver que han venido a clase, ver que han, han dado el examen, ver que han hecho los deberes, si es posible, todos, o la mayoría, yo les, yo no tengo problema, en extender un certificado, de aprobación, obviamente, la palabra final, les digo, el examen, perdón, el certificado, lo otorga hablando IQ, entonces, ahí sí sería, de hablar con, con el profesor Pablo, con Eric, con Dayana, que ellos, son los que, están organizando el curso, como les digo, yo soy el instructor, pero en todo caso, esta es mi sugerencia, ver que ustedes han aprendido, ver que están realizando un programa, yo me emociono con eso, pero el examen, como les digo, es para mí, para que puedan, también repasar, estos conceptos, que estamos viendo, en las diapositivas, en las clases, en el código, entonces, próximo jueves, vamos a hacer, un segundo examen, entonces, ya más o menos, ven por donde van, ¿no es cierto? van a haber cosas capciosas, por favor, para esta segunda ocasión, y la tercera, que igual va a haber, un examen final, lean bien las preguntas, por favor, lean bien, y más que todo, desen cuenta de los detalles, no es necesario, a veces, analizar todo un código, si ven que ya existe, un error arriba, ya creo que no es necesario, y más bien, marcar rápido la respuesta, sí, entonces, próximo jueves, examen, me tomé un poco más de tiempo, pero creo que es, era necesario ver la, la corrección, para que ustedes, puedan darse cuenta, entonces, ahora sí, vamos a volver al, a donde nos quedamos, en la, en la materia, tenemos media hora más, vamos a, vamos a ver, entonces, permítanme, hablo, abro las slides, curso uno, curso uno, introducción al computer science, Robert mandó, un gran GIF, para poder imprimirlo en Python, chévere, es, un hombre musculoso, parece, perfecto, entonces, vamos, a donde nos quedamos, igualmente, bueno, hicimos la corrección, ahorita, con todos ustedes, pero, de todas maneras, me voy a dirigir, tal y como ustedes, me han, me han solicitado, en esta, en este, en esta, en esta, en este archivo, de Google Excel, voy a planificar, con cada uno de ustedes, igual, una, una cita, para tratar de, bueno, esclarecer, más o menos, por donde veo, que existen fallas, les voy a mandar, un ejercicio personal, vamos a hacer esto, si, me voy a tomar el tiempo, como les digo, es, va a ser un poco, complicado, pero, por suerte, como les digo, hay, quedan menos alumnos, en el curso, entonces, algunos me han pedido, una videoconferencia, incluso, entonces, voy a tomarme el tiempo, voy a hacerlo, pero ya, ya voy a planificar, esto bien, si, pero, por el momento, bueno, vamos a avanzar, miren, hemos ya avanzado, bastante, de hecho, y nos quedamos, en el capítulo, 20, me parece, no, el 20, ya acabamos, el while, nos quedamos, en secuencia de strings, entonces, listo, ahora si, vamos a pasar al código, ya, hemos visto, un poco de teoría, si desean repasar, la teoría, una vez más, bueno, pueden, abrir el último video del curso, antes del tutor café, explicamos, un poco de la teoría de esto, ahora si, me interesa, practicar con ustedes, en la consola, listo, entonces, vamos, a hacer esto de aquí, vamos a imprimir, una, una separación, aquí, listo, vamos al capítulo, 21, donde hablamos, de secuencia, de strings, perfecto, vamos a hacer una separación, y, vamos a hacer una, separación más, perfecto, entonces, ya habíamos, eh, hablado de este tema, ¿no es cierto? Eh, bueno, que, cómo accedemos, y el tema era, cómo accedemos, a, a los índices de un string, entonces, bueno, vamos a, vamos a poner, por ejemplo, un string, digamos, un string 1, si, vamos a poner una palabra, por ejemplo, programación, justo lo que estamos haciendo, habíamos dicho, habíamos hablado, ya de las posiciones, decíamos, iniciamos con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aquí, bueno, le pongo un 0, y adicionalmente, bueno, para especificar, esta es la posición, 0, y desde aquí, es el 10 en adelante, entonces, en total, bueno, tenemos 11 posiciones, bueno, desde el 0, hasta el 11, pero, ya habíamos dicho, que, la, la longitud, o el tamaño de esto, es siempre, bueno, es como una regla, bueno, teórica, no empírica, los mind changes, a veces se cuelga esto, es la última posición, sumado 1, entonces, si yo, por ejemplo, trato de imprimir, la, el tamaño, de este string, ¿sí? de str1, bueno, el resultado va a ser, 12, ¿sí? Pero, la última posición es 11, ahora, ¿cómo accedemos, a estas posiciones? Entonces, bueno, una manera, la más fácil es, justamente, bueno, decir, por ejemplo, index, bueno, 0, ¿sí? O, podemos hacerlo de esta manera, por ejemplo, sí, index 0, va a ser igual, ya, a, sería, el str1, y entre corchetes, establecemos, el valor del index, o de la posición, en este caso, quiero saber de 0, por ejemplo, si, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por ejemplo, hagamos hasta, hasta el 7, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, igualmente acá, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, perfecto, si yo imprimo esto, listo, es, programa, sí, esa es la manera, como yo, accedo al, al índice, esto es, bueno, lo voy a poner, con un print, entonces, acceso, de, bueno, de, en orden, en orden normal, por así decirlo, sí, ahora, eso habíamos analizado, en primera ocasión, ahora, en una segunda ocasión, habíamos visto, lo que es el acceso, en orden inverso, sí, voy a poner aquí, un dos saltos de línea, acceso, en orden inverso, y bueno, también podemos poner, este, estos, vamos a volver a repetir, más bien, para que quede esto limpio, sí, y podemos poner esto, es, digamos, un orden positivo, por así decirlo, ya, ahora, vamos a hacerlo, vamos a hacer esto de nuevo, y vamos a establecer, cuál es, cuál sería el, el orden negativo, sí, y, y bueno, empezamos desde el uno, luego, vamos, esto sería el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete, el ocho, el nueve, aquí sería el diez, el once, y el doce, sí, igualmente, bueno, aquí, empezamos para acá, entonces, aquí sería el diez, pero sería, obviamente, menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro, menos cinco, menos seis, menos siete, menos ocho, menos nueve, menos diez, menos once, y menos doce, sí, entonces, igualmente, por ejemplo, voy a imprimir, digamos, estas, lo mismo que tenemos acá, entonces, digo, índex menos uno, índex menos dos, índex menos tres, índex menos cuatro, índex menos cinco, índex menos seis, menos siete, y menos ocho, entonces, vamos justamente en ese orden, creo que, bueno, no va a ser necesario, irme más allá, menos cinco, vamos a hacer hasta el, hasta el cinco nada más, no, creo que es necesario, repetir todo esto, ya, entonces, esto es lo que, lo que pasa, ¿no es cierto? A ver, voy la n, la o con tilde, la y, la c, la, vamos en, en este orden, por así decirlo, ¿Ya? Entonces, aquí también pueden observar un patrón, bueno, si yo utilizo este orden inverso, digamos, el último sería menos doce, digamos, tomemos el valor absoluto, no menos, sino, digamos, es doce, aquí podemos decir que, bueno, como una regla general, el tamaño, perdón, sería, el tamaño, sí, del string, en orden inverso, sería igual como el valor absoluto del último, valor absoluto, ya saben, es quitar el negativo, del último índex, menos uno, entonces, la última posición es la menos doce, ¿No es cierto? El valor absoluto de menos doce, es doce, y doce menos uno, es once, sí, y esta es la, ah no, perdón, aquí, perdón, perdón, es el valor absoluto del último índex, nada de menos uno, valor absoluto del, de menos doce, es doce, y listo, el tamaño del string uno, es justamente doce, listo, entonces, por ejemplo, si yo aquí trato, print, igual vamos a copiar esto de aquí, vamos a hacer menos doce, menos doce, entonces, la última es la p, ¿Ya? Listo, entonces eso, ahora habíamos analizado, ¿Cuál era el, el error típico, que tenemos, en el acceso de los strings, entonces aquí, un error típico, es, por ejemplo, digamos, la última posición, es la posición once, entonces, entonces, ¿Qué pasa si yo intento, voy a poner, digamos aquí, la posición once, ¿Ya? Ahora, ¿Qué pasa si yo intento, entrar a la posición doce? La posición doce, no existe, ¿No es cierto? Y este es un clásico error, que se comete en programación, que recibe, casi, el mismo nombre, miren, me imprime el once, pero cuando intento el doce, dice, string index, out of range, ¿Sí? Y es normal, porque miren, no existe la posición doce, llegamos hasta el once, que es la última, entonces, esto yo lo voy a comentar, y hasta puedo ponerles aquí, por si acaso, string, entonces, error, string index, out of range, igualmente acá, entonces, ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, bueno, llego hasta menos doce, que sería la p, ahora, ¿Qué pasa si yo, intento, si, la posición, menos trece, igualmente, miren, index, menos trece, aquí está el error, dice en la línea, ochenta y nueve, ¿Sí? Esta línea de aquí, string index, out of range, entonces, me da, el mismo error, error, que tenía yo acá, ya, entonces, igualmente, voy a tomar, voy a comentar esto, decir esto, me va a producir este error, y esto habíamos analizado, ya eso, ahora, la pregunta es, podemos modificar, por ejemplo, vamos, ahora sí, a un nuevo tema, hasta ahí habíamos quedado, en esta como introducción, ahora, ¿Qué pasa? La pregunta, yo, yo tengo una pregunta, para ustedes, bueno, ¿Puedo modificar, un string, modificando, sus índices, ya, ahora, nosotros, bueno, habíamos, eh, observado, bueno, por ejemplo, esto va a ser un, esto es una clásica pregunta, también, digamos, yo tengo una, un string uno, que sea, digamos, vamos a utilizar Java, por ejemplo, ya, ahora, nosotros habíamos aprendido, estos métodos, para modificar, por ejemplo, bueno, sabemos, que si imprimimos, tal y como está aquí, me va a imprimir, bueno, aquí, vamos a ponerle esto, creo que sí, lo puedo poner así, de esta manera, permítanme, configuración, side by side, perfecto, listo, entonces, a ver, si ustedes observan aquí, si, bueno, modifico sus índices, eh, Java, bueno, lo puedo imprimir así, ahora, qué pasa también, si yo hago, por ejemplo, eh, digamos, str1, si, upper, ya, y después de esto, yo, trato de imprimir, str1, entonces, si ustedes recuerdan, yo puedo, o sea, aplicar el método, para darle formato al string, pero esto no significa, que el string ha cambiado, miren, sigue siendo Java, ya, el único, la única manera, de visualizar este cambio, esto es un recordatorio, ¿no es cierto? Esto ya, ya habíamos visto con ustedes, recordatorio, ahora, la única manera, de visualizar este cambio, era si yo, hacía esto, ¿no es cierto? Esto si se han de acordar, entonces, aquí si puedo observar Java, o, si yo quiero grabar esta variable, puedo yo crear un str2, que diga que es igual al str1, punto upper, ya, después, yo puedo imprimir, este str2, ya, ese, ese es una manera, ahora aquí, surge esta duda, ¿no es cierto? dicen, me pueden decir Sebastián, pero yo, quisiera hacer lo siguiente, por ejemplo, coger el str1, coger el índice cero, que sería, yo, utilizo igual esta nomenclatura, bueno, en recorrido de índices positivos, diría, 0, 1, 2, 3, entonces, yo quiero coger, me dicen Sebastián, quiero coger, el índice cero, o sea, la jota, y esta jota, yo, digamos, quiero coger, y ponerle, digamos, la jota mayúscula, ya, yo quisiera, que ahí, si, se me modifique, este, este string 1, y que me salga, cuando yo imprima esto, mi objetivo, dice Sebastián, es que me salga java, ya, ustedes creen, que esto es posible, ¿no? ya, sin, bueno, creo que, si no han leído las slides, eh, alguien me responde por acá, Mauricio dice que sí, pero lastimosamente, esto no es posible, ¿sí? Aquí les va a salir un error, un type error, dice, el string, el objeto de tipo string, no puede soportar esto de, bueno, de, de asignamiento de un ítem, ya, esto no es posible hacer esto, es decir, no puedo yo, hacer esto de aquí, igualmente, o sea, si yo deseo, por ejemplo, bueno, ¿qué podría hacer? Lo que podría hacer es lo siguiente, por ejemplo, bueno, hay, hay varias maneras de, de hacer esto, eh, ¿cómo podría hacerlo? una manera sería, a ver, str1, es igual, a str1, punto replace, y decir, por ejemplo, reemplazar la j, con, j mayúscula, sí, y ahí sí, puedo decir, print str1, vamos a ver, miren, ahí sí, me, me puede hacer, pero es, esto es, modificando la variable desde raíz, es decir, asignándole un nuevo valor, reasignar la variable, ya es la única manera de, de realizar este cambio, ¿sí? Entonces, esto, por favor, esto no es posible, ¿sí? No es posible, modificar el string de esta manera, la única manera de modificarlo, es como observamos acá, la única manera, de modificar, un string, o sea, una variable, el string, en este caso, es por medio, de la reasignación, ¿sí? Perfecto. Entonces, hasta ahí, bueno, ahora, ¿qué más? Por ejemplo, decimos, igual, si vamos de, en esta línea, por ejemplo, entonces voy a crear, bueno, un, un ejemplo dos, ¿sí? Esto va a ser una parte uno, ¿sí? Una parte uno, ahora voy a crear, una segunda parte, dicen, bueno, Sebastián, no es posible, hacerlo de esa manera, ahora, ¿qué tal si yo quiero, digamos, utilizar un método de string, para modificar, el, los índices, por ejemplo, vamos a crear, un string, uno, igualmente, vamos a llamar, un string dos, ya vamos a poner, ahora la palabra Python, ¿ya? entonces imprimimos esto, bueno, ya sabemos que nos va a salir, bueno, nos va a salir la palabra Python, ¿sí? Ahora, yo quiero tomar, ahora, a ver, quiero, recorrer igualmente, vamos a hacerlo, en orden positivo, orden positivo, me refiero al de izquierda, derecha, ¿no es cierto? cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ahora, yo quiero tomar, por ejemplo, este string dos, la posición cero, que sería la P, y esto, hacerle a, pero, y decir, a ver, esto, verán, me permite hacer esto, ¿no es cierto? Ahora, si yo imprimo, la variable, str2, y pregunta, una vez más, me va a imprimir, la P, como mayúscula, ¿qué opinan ustedes? Pues, lastimosamente no, una vez más, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Por ejemplo, puedo yo coger, digamos esto, lo puedo visualizar, en un print, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces, sí, me coge la primera, el primer carácter, de la palabra Python, que sería la P, esa P, le capitaliza con Aper, ¿sí? Pero, bueno, no me realiza una modificación, en la variable original, ¿ya? Entonces, una vez más, y yo digo, por ejemplo, bueno, no lo sé, igualmente, bueno, ya conocen, bueno, las variables, ¿no es cierto? Igualmente, bueno, string2, puedo ponerle un swap case, ¿sí? Y si yo imprimo este print, bueno, una vez más, a str2, o sea, no se va, estos métodos de string, no me modifican la, la variable original, ¿cómo me modifican la variable original? me modifican, si es que, yo por ejemplo, digo, str2, es igual a str2, punto swap case, entonces, ahí sí, obviamente, si yo vuelvo a imprimir, bueno, me cambia las minúsculas por mayúsculas, pero, una vez más, llegamos a este punto, ¿no? solamente con reasignación, ¿sí? Igualmente, ustedes dirán, ah, entonces Sebastián, yo puedo decir str2, yo que sé, la posición cero, es igual a str2, punto, no lo sé, lower, porque ya le estoy haciendo upper, entonces, igualmente, dicen, no, no, no puedes tú reasignar, un índice de un string, y modificarlo, esto no, no se puede hacer, ¿sí? Vale, error. Perfecto, entonces, hasta ahí quedó, hasta ahí queda claro esto, ¿sí? Listo, entonces, ¿qué más tenemos aquí? Modificar un string, por medio del acceso a índices, ya, entonces, yo creo que aquí, bueno, esta parte quedó claro, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo, bueno, o bien puedo, reasignar la variable, ¿sí? O bien, igualmente, puedo, no lo sé, crear otra variable, por ejemplo, variable 1, y decir, es igual, a ver, ¿qué pasa? Digo, variable 1 es igual a str2, ¿no es cierto? Imprimo, digamos, quiero saber cuánto vale esta variable 1, en estos momentos, porque ya estamos haciendo algunas modificaciones, de aquí, entonces, variable 1 va a ser Python, es la última modificación, que yo hice acá, ¿no es cierto? Es por medio de la reasignación, ahora, vamos a trabajar con esta variable 1, ahora digo, variable 1, puedo yo crear una variable 2, que va a ser igual, a variable 1, punto lower, por ejemplo, y ahora, voy a imprimir las dos, digamos, variable 1, y variable 2, igualmente, o sea, la variable 1, va a quedar con mayúsculas, la variable 2, va a quedar con minúsculas, solamente es posible por reasignación, o por creación de otra variable, yo puedo guardar, el valor modificado, pero, le tengo que asignar a otra variable, para poder presentarlo, entonces, como ven, no puedo yo, realizar una modificación, en la variable creada, si, no puedo yo, digamos, no sé, quitarle una y, o una t, y que eso se guarde automáticamente, yo necesito, forzarle al programa, para que exista esa, esa, esa modificación, ya sea, reasignando, ya sea, declarando otra variable, etcétera, listo, entonces, eso sería, con respecto a esto de aquí, listo, ya hemos analizado, todos estos casos, de, de acceder a un, listo, ahora, vamos a ver, lo que se conoce, como el acceso, a substrings, ya, hemos, creo que, bueno, mencionado, la palabra, sí, la hemos mencionado, en algunas ocasiones, pero, no hemos visto, bueno, no hemos analizado, qué es lo que significa esto, un substring, entonces, tenemos cinco minutos, creo que, igual, este, esto ya es un tema, que va a quedar, para el día de mañana, el día de mañana, jueves, por favor, no se olviden, vamos, vamos a recuperar la, la clase, ¿no? Bueno, aquí es jueves, de hecho, dos de la mañana, pero, quisiera, bueno, en estos últimos minutos, preguntarles, ustedes, han escuchado, bueno, que es un substring, sí, digamos, sí, no sé si esta palabra es, bueno, la primera vez, que la, que la escuchan, pero, digamos, tienen un string, por ejemplo, yo que sé, hola mundo, digamos, que es, este, el clásico hola mundo, vamos a establecer, las posiciones, igual, desde un orden, de recorrido positivo, 0, 1, 2, 3, 4, que sería el espacio, 5, 6, 7, 8, 9, perfecto, entonces, bueno, ¿Cómo establezco un substring? Un substring, por ejemplo, sería, el hola, sí, o la palabra mundo, bueno, la, la, la forma más fácil de crearlo, sería, por ejemplo, decir, substring, 1, es igual, me van a decir, bueno, una forma es, tipeando, ¿no? y un substring 2, bueno, mundo, pero obviamente, no es lo que nosotros, queremos aprendernos, ¿cierto? Nosotros queremos, del string original, queremos nosotros sacar esto, para que realmente, sea un substring, entonces, igualmente, esto se llama, lo que es, recorte por índices, o index slicing, que le llaman, igual en, en, bueno, en, en la teoría de esto, entonces, básicamente, bueno, si lo quieren ver como una fórmula, entonces, ponemos la variable, del string original, ¿sí? Y básicamente, igual, entre corchetes, tenemos que establecer, de dónde a dónde, queremos que, que exista este slicing, o este recorte, por ejemplo, yo que sé, de un punto X, de un índice X, a un índice Y, ahora, por ejemplo, ¿cómo obtenemos, el substring hola, en este caso? Entonces, el substring hola, ahora voy a crear, un sub, digamos, sub str1, por ejemplo, yo quiero que esto sea, hola nada más, sin el espacio, entonces, va a ser igual a, str1, ¿sí? Que va a ir desde 0, hasta el 4, ya vamos a, a ver por qué, ya, y un sub, string, 2, que va a ser igual, el str1, que va a ser ahora, desde el 5, ¿sí? Hasta el 10, ya vamos a ver por qué, listo, entonces, ahora vamos a imprimir, el substring 1, substr1, y el substr2, ya entonces, hola y mundo, ahora, ¿qué pasa? Dirán, Sebastián, pero estoy confundido, debería ser del 0 al 3, porque el carácter A, está en la posición 3, entonces, no sé, voy a poner 3, siguiendo su sugerencia, y me dicen, pero y también, la O de hola mundo, está en la posición 9, entonces, deberías ponerle en el 9, ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? aquí, es allMount, entonces, para el slicing, existe una regla, igual, voy a poner aquí, regla, ¿sí? Entonces, habíamos nosotros, nosotros puesto, bueno, una especie de fórmula, ¿no es cierto? Vamos, a decir de esta manera, entonces, un substring, bueno, es igual a esto, a la variable original, dado un slicing, pero, ¿qué es Y? Es lo que nos falta definir, ¿no es cierto? Y, ya, va a ser igual, a la, última posición, a la, a la posición, vamos a poner así, es la posición, del carácter, bueno, que deseamos, pero, sumado 1, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, nosotros deseamos la A, que se encuentra en la posición 3, pero, para que nos salga la A, tiene que ser hasta 4, es decir, 4, y es como que recorriera 1, y ahí sí nos imprime la, el hola, el otro sería 5, hasta, digamos, eh, la posición O es la 9, pero sería 10 menos 1, entonces 9, entonces sería, a la posición 10, como ven, y aquí me dirán, pero Sebastián, tú nos dijiste, que la posición 10, me causa el error, sí, pero, era cuando ustedes desean hacer esto, esto es una cosa, ¿sí? Y esta es otra, 5, 10, y con eso, eh, bueno, damos concluida, a esta parte, porque les digo, aquí ya comienzan a haber, unas, cosas un poco, si es que no la, no lo, no lo aclaro, va a quedar confuso esto, entonces, la, la creación del substring, esto sí quedó claro, quedó claro, mis queridos estudiantes, esta, esta aclaración de, de la formación de un substring, sí, sí quedó, esto claro, sí está, entendido, sí quedó claro, sí quedó claro, gracias, Melanie, gracias, Mauricio, gracias, Panchito, gracias, Robert, entonces, esta, esta parte, no se olvidarán, les digo, porque vamos, esto ya es el, el punto capcioso, para el siguiente examen, no es cierto, entonces, por ahí, yo que sé, les voy a poner, bueno, no sé, un substring que tenga igual, hasta la posición nueve, no sé, les voy a poner, yo que sé, un 10 por ahí, y bueno, les voy a decir, me da error, muchos me dirán, sí, pero lastimosamente, no va a dar error, no es cierto, entonces, sí, gracias, Nicole, igualmente, qué bueno, entonces, vamos a continuar mañana, por favor, el día jueves, tengo planeado acabar este capítulo, sí, y con esto, vamos ya a entrar al, al bucle for, que sería, y ya van a ver por qué necesitamos ver esto, para entrar al bucle for, en el bucle for, posiblemente, ojalá no nos demoremos mucho, y ahí sí, vamos a entrar al capítulo, el, uno de los más importantes, que es listas, y con listas, eh, if, y, y loops, ya, ahí sí, ya pueden hacer un montón de cosas más, igual vamos a ir repasando de a poco, listo, entonces, el día de mañana continuamos esto, mañana sí, por favor, tratemos, eh, de llegar puntuales, voy a tratar de iniciar lo más pronto posible, porque como les digo, quiero acabar esto el día de mañana, este capítulo, este capítulo de aquí, y dejar iniciando el, el 22, entonces, ojalá ya podamos, eh, hasta el día, sábado, que tenemos la última clase, dejar acabando listas, y una vez que acabemos listas, ya estaríamos entrando en la, parte final del curso, y si ya entramos en la parte final del curso, si nos queda tiempo, como les dije, eh, voy a tratar de hacer igualmente, me voy a unir con David al tutor café, y, y haríamos, David, por un lado, el tutor café con ustedes, y conmigo también, haciendo ejercicios, porque creo que lo que más necesitan ahorita, es repasar todos estos conceptos en ejercicios, ¿no es cierto? Pues igual a David, yo le voy a pasar todos estos datos, él también va a tener acceso a, a, a su desempeño en los exámenes, y, y va, según eso, también a reforzar, esos conceptos que no quedaron claros. Bueno, entonces, eh, por mi parte, nos vemos el día de mañana, por favor, a las seis de la tarde, eh, muchísimas gracias por su presencia el día de ahora, eh, igualmente, el día de mañana, en la mañana, eh, voy a prepararme ya para, organizar este, este acercamiento hacia cada uno de ustedes, con respecto al examen, eh, voy a procurar, mandarles los mensajes a partir de las siete, o seis de la mañana, porque, bueno, yo me despierto, ahorita son las dos de la mañana, me despierto generalmente a las siete, bueno, son cuánto, cinco horas, que, que duermo, pero si les mando mensajes a las siete de la mañana, en Ecuador, eso es, creo que son la, la una, ¿no? Entonces, no quisiera despertarles, voy a esperar hasta que sean doce del, de, bueno, las doce de la, del día, o la una de la tarde, que ya es más o menos la mañana en Ecuador, y les mando ya los mensajes con respecto a, a este feedback, que les voy a hacer con respecto a los exámenes, ¿sí? Eso sería todo por mi parte, muchísimas gracias por venir, ya les mando igualmente el código de, de Replit, de, de, de la hoja de ahora, y seguimos el día de mañana, gracias a todos, muchas gracias por toda su cooperación. Gracias, Erick. Gracias. 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 Gracias.